Mira desde Norteamérica, anuncian construcción de megaproyectos gigantescos en tierras peruanas. Dejen su like, suscríbanse, la U y yo vamos a hablar después del video. Ya tú chavos, este video viene gracias a Luis Centurión. Vayan a su canal, dejen su like y también suscríbanse. Vamos allá. El agua siempre ha sido un recurso vital, especialmente en países con una gran diversidad geográfica como Perú. Aquí, la agricultura no solo es un medio de vida, sino también una pieza clave de la economía nacional. Sin embargo, el desafío siempre ha sido cómo obtener suficiente agua para transformar las áridas tierras de la costa en tierras fértiles. Aquí entra en escena el proyecto Chavimochich, cuyo nombre proviene de la combinación de los nombres de los valles de Chao, Birú, Moche y Chicama, áreas beneficiadas por este megaproyecto. La tercera etapa del proyecto es enorme. Lo mejor de todo es que comienza este año. Promete duplicar e incluso triplicar la producción en Perú, una colaboración entre Perú y Canadá, que finalmente convertirá en realidad un sueño esperado durante más de siete años, que muchos daban ya por muerto. Esta iniciativa busca aprovechar las aguas del río Santa para irrigar grandes extensiones de tierra en la libertad. Con sus primeras dos etapas ya completadas, este proyecto ha cambiado la cara de la agricultura en la región, haciendo posible que desiertos se conviertan en campos productivos. Chavimochich 3 no es un proyecto nuevo. De hecho, ha sido una idea en el papel durante años, enfrentando diversos obstáculos que han impedido su realización. Desde problemas burocráticos hasta dificultades técnicas, el camino para llegar a su tercera etapa ha sido todo menos sencillo. Sin embargo, ahora hay buenas noticias, ya que el proyecto ha recibido un nuevo impulso gracias a la participación de Canadá. En una competencia reñida, la propuesta canadiense fue seleccionada sobre las propuestas de otros países. Esta nueva colaboración promete no solo reactivar el proyecto, sino también llevarlo a buen puerto. Pero, ¿qué hace especial a la propuesta de Canadá? ¿Cómo su experiencia en proyectos de gran envergadura puede marcar la diferencia en Chavimochich 3? Una parte clave de esta nueva etapa es la modalidad gobierno a gobierno. Esta forma de colaboración promete una gestión más eficiente y transparente del proyecto. Aquí discutiremos cómo esta modalidad funciona y por qué es una buena noticia para el proyecto y para Perú. La modalidad de gobierno a gobierno es una estrategia colaborativa que está revolucionando la manera en que se ejecutan los proyectos de infraestructura a gran escala en todo el mundo. Este enfoque, que se está aplicando en el proyecto Chavimochich, etapa 3 en Perú, implica una asociación directa entre los gobiernos de dos países, en este caso, Perú y Canadá, para el desarrollo y ejecución de un proyecto específico. Esta modalidad ofrece beneficios significativos en términos de eficiencia, transparencia y calidad. En los acuerdos de gobierno a gobierno, los países establecen convenios bilaterales donde se detallan las responsabilidades, la distribución de tareas y los compromisos financieros. Un ejemplo destacado de este tipo de colaboración es el proyecto Crossrail en Londres, donde el gobierno británico colaboró con varios países para obtener experiencia y tecnología especializadas. Este proyecto, uno de los más complejos en infraestructura de transporte en Europa, se benefició enormemente de la experiencia internacional, algo que Perú busca replicar con Chavimochich 3. La participación de Canadá en este proyecto peruano no es casual. Canadá tiene una amplia trayectoria en la gestión de proyectos de infraestructura complejos, especialmente aquellos que requieren un alto grado de especialización técnica y consideraciones de sostenibilidad. Un ejemplo es la reconstrucción del puente Champlain en Montreal, que no solo fue un proyecto de ingeniería impresionante, sino que también integró aspectos de sostenibilidad ambiental y tecnología de vanguardia. En el caso de Chavimochich 3, Canadá no solo aporta su experiencia técnica en la construcción de infraestructuras de gran escala, sino también su conocimiento en la gestión de recursos hídricos y prácticas de sostenibilidad ambiental. Estos aspectos son cruciales dado que el proyecto implica la construcción de la presa Palo Redondo y la mejora del sistema de irrigación en una región propensa a la sequía. La modalidad de este acuerdo también implica una gestión y supervisión conjunta del proyecto, asegurando que se cumplan los estándares internacionales más altos. Esto se traduce en una ejecución más eficiente y en una mayor calidad del resultado final. La experiencia de Canadá en la supervisión de proyectos complejos y su enfoque en la sostenibilidad brindan una garantía adicional de que Chavimochich 3 será un proyecto no solo exitoso en términos de construcción, sino también beneficioso para el medio ambiente y la sociedad peruana. Ugi, interesante proyecto, interesante que se estén sumando más y más países a todos estos megaproyectos de Perú, a toda esta locura que está pasando en el país. Ahora que vemos estos megaproyectos, Ugi, tenemos que visitar el metro. Ya han hecho subterráneo en tu país, Ugi. No hemos ido para allá y la gente me está diciendo que le doy una visitadita. Hay que buscar a alguien que sí, alguien se puede ofrecer a cuidar a Mateo para que yo pueda salir. Nos vamos con tú y Mateo para que Mateo inaugure eso ahí también. Ay, Dios mío. Nos van a bajar del subterráneo. De tanto que grita Mateo, Ugi. Ugi, pero de verdad, felicitar a Perú como siempre porque están poco a poco inventando muchísimo megaproyectos que a futuro serán muy importantes. Porque fíjate que yo mencioné el metro subterráneo y eso tenía muchísimo que se estaba haciendo y lo lograron por fin. Pero yo te voy a decir, este es mi momento cultural. El tun 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 tururún, 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 tururún. Ese es el Xavi Mochic 3. Pero el Xavi Mochic 1 data desde los años 1960. La siguiente generación del Xavi Mochic se hizo a partir de 1988, si mal no recuerdo. Y esta tercera edición del Xavi Mochic, por ejemplo, no sé, no lo he escuchado ahí, pero el Xavi Mochic tiene una central hidroeléctrica que abastece de luz determinadas partes. Creo, si no me equivoco, es en Biru y también en Ancash. O sea que incluso tiene su plataforma para tú pagar tu recibo de luz. O sea, ellos han creado una especie de planta hidroeléctrica. Bueno, especie no, han creado su mini planta hidroeléctrica. Que no solamente le da funcionalidad al agua con los sistemas de regadío, de cómo están haciendo para... Y no solamente es el sistema de regadío, sino que también esa agua se vuelve potable para el consumo. Muy interesante. Entonces ahora es una central hidroeléctrica. O sea, también cuenta con una central hidroeléctrica. Es un proyecto sumamente... Yo imagino que en estos momentos Estados Unidos se debe estar sacando los pocos pelos que le quedan. Porque ya si nos estamos, vamos a decir, expandiendo de una manera en la que se están generando proyectos que se están dando y que han funcionado. Por ejemplo, uno de los megaproyectos más grandes es el de Chancay, que ya está prácticamente encaminado. Exacto, está ahí mismo. Ya está ahí. Que todo el mundo está muy emocionado por ese proyecto. Y otro de los proyectos grandes que tenemos con Perú es el que ahora ellos mismos están haciendo sus propios... ¿Cómo se llaman? Los que pueden transportar muchísimos contenedores. Los barcos. Claro, claro. Se me olvidó el nombre y es un barco. Haciendo sus propios barcos. Pero son unos barcos ya de dimensiones longitudinales inmensas. Bueno, para poder llevar los contenedores. Entonces, si bien es cierto, estamos avanzando en muchos aspectos que son grandes. Esto de aquí, por ejemplo, de llevarles luz o de generar una central hidroeléctrica, por lo menos... No por lo menos, está mal dicho. O sea, esto de generarles la central hidroeléctrica, de estar ese sistema de regadío, de darle utilidad al agua para que pueda ser un agua potable, eso te muestra que el peruano tiene el ingenio, tiene la capacidad, y es un proyecto netamente peruano. O sea, acá no es que nadie más... No, no. Acá es que es un proyecto netamente peruano, se asocia y se realiza. Y eso te muestra la capacidad, la inteligencia de los ingenieros en este país. Porque hay que ser un ingeniero agrónomo, hay que estudiar la tierra, hay que ser un ingeniero... O sea, hay que saber de todo. De la tierra, de la industria, del negocio, de todo. Hay que saber de todo para poder desarrollar ese proyecto. Hay que saber de todo para poder generar este proyecto y saber venderlo. Tienes que saber explicarlo. Tienes que saber buscar un buen socio. Tienes que ver que crean en ti, que el proyecto se dé, que tenga una razón y que dé sus frutos. Y por lo visto, ya que esta es la tercera edición del Chavismo Chic, es porque es un proyecto que da resultado. Entonces, si nos basamos en que nuestros proyectos están dando resultados, o son buenas ideas y todo, lo único que falta es que le jalen el pelo a Dina para el otro lado. Ay, Dios, lo siento, tenía que decirlo. Oye, te pasaste ahí, oye, te pasaste. Uno hablando de ese y esta dije del pelo que le jalaron a Dina Boluarte. Te pasaste. Con ese jalón de pelo. Yo me imagino que ya se le acomodaron las ideas. Bueno, para la gente de República Dominicana, que hay gente de mi país que me ve, lo que pasa es que aquí a la presidenta hubo una viuda, le jaló el pelo a la presidenta, casi le arrancaba la cabeza con tu y cabello. Entonces, por eso Ale ahí se está vacilando un poco con eso. Es que la presidenta está en eso, me sorprende. El otro día tú dijiste que era la presidenta, ¿qué? Pose, no, modelo, una vaina así. Algo así fue que tú dijiste. Top model. Ah, la presidenta de tu país es top model. Te dije, pregúntame por qué. Y yo te dije, porque le gusta estar modelando. Ya, es la primera mujer que yo veo que le han metido un jalón de pelo, que le ha torcido el cuello y sigue sonriendo. Pero yo, ajá, eso noté, que en el video a ella se le ve que le jalan el cabello y todo el mundo se va encima de ella como a protegerla, las personas que ella tiene, los... Seguridad. Los seguridad, pero ella sigue sonriendo. Con tu jalón de pelo, ella sigue como que en la pose de... De presidenta. De presidenta. Ella cree que es Miss, no que es presidenta. Pero... Perdón ya, pero mira, mira esto. Pues no, mira esta pose estúpida de estar repartiendo caramelos, tirando caramelos, en vez de estar solucionando la inseguridad ciudadana. O sea, mira el papel tan estúpido. Está ahí tirando caramelos, le meten su jalón de pelo, y en vez de estar solucionando... Ey, eso me ha dado risa a mí, que la Ogi está hablando de que del jalón de pelo. Yo no imaginé que se iba a hablar de jalón de pelo aquí, pero la Ogi... Es que me parece, o sea, lo que pasa es que yo veo que nosotros como peruanos, como las empresas, hacemos de todo pues para salir adelante. Y mira eso, pues, o sea, miren lo que está preocupada esta tipa. En vez de un guis de ponerse... O sea, eso es de cólera, porque tú ves que el peruano trata de avanzar, hace de todo, se arregla, se hacen proyectos, hay inversión, y esta no puede solucionar la inseguridad, no puede solucionar... Pero Ogi cuando viene a ver, ya está puesta para eso y uno no lo sabe. ¿Qué es lo que está puesta para qué? Puesta para repartir caramelos, pero solamente en su jalón de pelo. Bueno, esperemos que Dina Boluarte de verdad esté haciendo algo. No está haciendo nada. Uno no sabe. Te respondo yo, ella no está haciendo nada. Este, y con respecto a lo del video que acabamos de ver de estos proyectos de Perú, felicidades para Perú, porque como dije, siempre están haciendo cosas en movimiento el país y eso está excelente. Eso es bueno, por eso te digo, o sea, el peruano, como peruano, hace cosas para salir adelante, para surgir como país, como empresa, y el gobierno que tenemos es tan disparatoso que no pueden arreglar, no voy a decir cosas tan fáciles como la inseguridad ciudadana, porque la inseguridad ciudadana no es algo fácil de manejar, pero caramba, siquiera ponle empeño, demuestra que te interesa, trata de hacer algo, pero no hace nada. Lo que sucede es, Ugi, que como hemos hablado otras cámaras, han elegido un mal presidente. Siempre eligen un mal presidente en Perú, ¿no? Pero es que ya no lo eligieron, ella fue porque no quedó de otra. Sí, pero cuando han elegido, han elegido mal. Entonces, esperemos que el próximo presidente o presidenta sea alguien que verdaderamente le duela al pueblo peruano, ¿no, Ugi? Es que siempre entran al poder con ese cuento, o sea, siempre entran bajo la premisa de que ellos van a acabar con la corrupción. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, por ejemplo, ahorita estamos centrados en lo bueno que le está pasando al país, pero... Yo he leído un montón de comentarios en los videos de los que hemos estado hablando de los presos de Ecuador, que dicen, sí, pero ¿por qué no hablan de lo que hay en el Congreso? Pero, por Dios, o sea, si se sabe que la policía es corrupta, si se sabe que la inseguridad ciudadana está al tope... Perdón, perdón, es corrupta la de aquí, tú te refieres a la peruana. Sí, entonces, si se sabe que la delincuencia está a tope, pero se sabe que la delincuencia está a tope y no se puede manejar porque las personas que están en el poder no hacen el trabajo que deberían. Están más preocupados generándose bonos por no hacer nada, porque se rascan la izquierda y la derecha. Por igual, congresistas hombres, congresistas mujeres, ministros, están rascándose o están pensando dónde se van a ir a veranear con nuestra plata. Entonces, no tiene lógica que alguien ponga un comentario, sí, pero ustedes seguro hacen esto porque pertenecen. ¿Qué congreso? ¿A qué congreso voy a pertenecer yo? Si yo soy la primera que estoy totalmente de acuerdo en que se larguen todos. No, pero se tienen que dar cuenta la gente que nada más nosotros diciendo varias cosas de la presidenta, si uno perteneciera a un partido político de eso, nosotros no mencionáramos a la presidenta y dijéramos que la presidenta Dina Boluarte no está haciendo nada en el país. O sea, hay que meterle lógica a la cosa cuando uno va a escribir algo. Pero nada, Ugi, muy interesante todo lo que está pasando en Perú. Felicidades de nuevo y nada, dejen su like ahí, por favor, dejen sus comentarios. Esto es Xeneco Show junto a la Uguiris.